Bienvenidos al segundo bimestre. Muy buenos días, queridos padres de familia y estimadas estudiantes. Soy la Miss María Ríos del tercer grado de primaria Las Clavelinas del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Quiero darles una cordial bienvenida a este segundo bimestre, recargadas de mucha energía y buenas vibras a todas. Y continuar realizando el trabajo a través de la plataforma virtual y otros. Este bimestre superaremos los inconvenientes que tuvimos en el primer bimestre, siempre contando con el apoyo de todos nosotros. Agradecer a los padres de familia por el apoyo permanente que brindan a sus hijas. Y a aquellos padres que por motivos ajenos no lo han podido hacer en su totalidad. Les quiero seguir adelante por el bienestar de nuestras estudiantes. Las actividades serán enviadas a la plataforma virtual y reforzadas por los videos que se encontrarán en el canal del colegio. Cualquier duda o sugerencia, llamar a los teléfonos de los profesores de dicha área. Bien, con la bendición de Dios, nos vemos este 8 de junio.